...y del conjunto de España que dan ideas a los malagueños a la hora de elegir un destino para pasar unos días o quizás las vacías... ...por esto usted sola? Adiós... Adiós... Vamos al pueblo, se ve allí la torre de la Victoria... ...pues lo detectaron con 22 años, el linfoma de Hodkin... ...y la decisión de traer agua... ...y la decisión de traer agua... ...escleraron a 10 segundos... No me hacía falta, ya no he pasado más. Ni estando el caminillo ni estando el carrillo la pasada de noche, el día se pasaba. ¿Y si iba a pasar usted una noche y se encontrara otra vez con el perro, que haría lo mismo? Hombre, yo qué sé, yo ya no voy a pasar. Para con los móviles se le puede hacer un aporte. Con un influjo negativo de un tiempo para acá, además que sin duda, ella no tiene futuro lejano con este hombre.